En apenas dos semanas en la presidencia del Senado de la República, se ha incurrido por lo menos en dos gravísimos hechos, que no solo desnaturalizan el debate democrático en el seno de la corporación, sino que además constituyen una visión grave al derecho fundamental a la oposición y a la Ley Quinta de 1992. El primero de estos hechos implica una visión al derecho fundamental a la oposición de que trata el artículo 40.5 constitucional y la ley estatutaria 1909-2018. Como ha sido conocido por quienes integramos esta plenaria, la presidencia del Senado negó injustificadamente el derecho de los partidos de oposición a establecer el orden del día de una de las sesiones plenarias ordinarias, como lo consagra el artículo 19 de la citada ley. Con la citación a esta plenaria, siendo la última del periodo ordinario de sesiones, quedó concretada tan grave violación. El segundo se concretó en la vergonzosa e irregular manera en que el presidente del Senado levantó la sesión el día de ayer. No obstante, la moción de orden del Senador Nicolás Echeverry para que se sometiera a votación la ponencia positiva sobre la regularización del uso de la visión. Al saberse que no tenían los votos suficientes como no los habían tenido la semana anterior, el bloque parlamentario del pacto histórico abandonó el recinto para desconfigurar el quórum, no sin antes solicitar su verificación. Habiendo transcurrido sólo cinco de los 30 minutos que establece el artículo 30 de la ley quinta de 1992 para este tipo de procedimientos y faltando por registrar un solo voto para completar el quórum, el presidente dio por cerrado el registro y procedió a levantar la sesión. Más grave aún es que en el recinto ya había de hecho presencia de suficientes congresistas para poder votar. A pesar de la apelación solicitada viva voz por quienes no estuvieron de acuerdo, no estuvimos de acuerdo más bien con la decisión de la presidencia de cerrar el registro para no permitir la configuración del quórum necesario, como lo prevé el artículo 44 de la ley quinta, fue deliberadamente desatendida esa solicitud. Dado estos gravísimos hechos que trascienden el mero desconocimiento del trámite legislativo reglado en la ley quinta de 1992 y que desconoce los derechos fundamentales de la oposición hacia un quebrantamiento de la normatividad penal, me permito dejar constancia que el día de hoy, ante la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, instauré una denuncia por la posible comisión de prevaricato por omisión, conforme a lo previsto en el artículo 414 del Código Penal en contra del presidente de esta corporación. Y finalmente hago una anotación, sí, hoy no tuvo que salir el ESMAD y no tuvo que salir porque hoy ejercimos el derecho constitucional a la protesta pacífica. Hoy nadie salió a incendiar CAIS, a atacar bienes públicos y privados y a violentar los derechos de los otros colombianos. Yo simplemente quiero dejar claro una cosa y es, no resulta lógico que un derecho fundamental de pleno derecho de la oposición pueda quedar sometido o anulado por la mesa directiva o las mayorías. Y aquí nadie está amenazando a los congresistas por como voten. Aquí los temas jurídicos se entablaron, fue contra el presidente de la mesa directiva, la tutela que no ha sido resuelta porque a mí me notificaron que sólo hasta el día de hoy a las 10 de la mañana entró a reparto. Y la otra demanda que se instauró en la Corte Suprema de Justicia. Entonces yo quiero dejar claridad que aquí el tema es por las actuaciones del presidente, que aquí todos hemos valorado y respetado la oposición y a uno le llama la atención que quienes han sido oposición y han luchado tanto por los derechos, hoy que son gobierno quieran negarlo. Yo pienso que nosotros somos libres y podemos pensar y votar de la manera que queramos. voten como quieran, como se les dé la gana, mejor dicho. Pero permítanos a nosotros también ejercer ese derecho. Dejen la amenazadera porque es que creo que estén amenazando cada rato por un voto. Investíguenlos. Aquí les tocará investigar entonces a los ministros, a la Procuraduría, a la Contraloría, a todas las entidades que cuando presentan un proyecto pues salen a defenderlo. Yo los veo a todos los ministros, al gobierno, a la vicepresidenta defendiendo sus proyectos. A la primera dama aquí en el Congreso y es respetable. Todas las instituciones lo hacen. Entonces no entiendo por qué a unas instituciones se les permite defender sus proyectos y a otros no. Yo veo los ministros de oficina en oficina, de reunión en reunión, aquí en la plenaria, aquí en la sala de trabajo del Congreso y nunca dicen nada. Cuando los proyectos son del gobierno, todo el mundo los puede defender. Pero si no están de acuerdo, investiguenlos a todos y métanlos a la cárcel. Prácticamente es lo que están queriendo decir. Tenemos libertad y queremos seguir manteniendo esa libertad de expresión y de poder decidir nuestro voto que es sagrado aquí en la plenaria del Congreso. Muchas gracias, Presidente. Yo creo que hoy es un día muy importante por la decisión que acaba de tomar el Congreso. Hoy gana Colombia, hoy ganan los niños y jóvenes, hoy ganan nuestras familias. Todo esfuerzo que se haga para alejar a la juventud y a la niñez de la vida vale la pena. Este no era un proyecto para legalizar el uso recreativo. El uso ya es legal, la dosis personal es legal. Aquí lo que se legalizaban eran las plazas de vicio. Y hagan esta reflexión. Los países que han legalizado el consumo han demostrado que no ha servido para nada. Creció el consumo y cada vez en personas menores. Y la gente siguió consumiendo de las redes ilegales, no del legal. Pasó en Uruguay, pasó en todos los países. Entonces no nos dejemos engañar. Esto no servía para acabar con el político. Lo empezaba a legalizar por la puerta de atrás. Esto no servía para acabar el consumo porque los países que legalizaron aumentaron el consumo. Yo le quiero dar las gracias a cada senador que hizo la lucha y todo el esfuerzo para que este acto legislativo se cayera. Y gracias también a los que tumbaron la reforma laboral que acababa con más de 700 mil empleos, que alejaba la posibilidad de formalización, que con esas rigideces y sobrecostos hacía más difícil la generación de empleo en Colombia. Gracias a los colombianos que marcharon. Hoy el pueblo habló de manera pacífica en las calles. Yo sí creo que hoy es un día de celebración. Hoy ganó Colombia. Muchas gracias, presidente.